¿Qué te gusta, querido? Contame, ¿por dónde andás? Mirá. Ni más ni menos. Chelo, equipo, buen día. ¿Cómo andan? ¿Dónde puedo estar, Chelo? En el monumental estadio. ¿Dónde puedo estar? Mirá, mirá. En la mejor cancha de Córdoba. Exacto. Claro. Y no es el sargento cabra, ¿no? Es el monumental del Tecórdoba. Lo digamos bien, claramente. Estamos acá con esta imagen, esta fisionomía que presenta el campo de fuego. Porque, bueno, se nos viene el INGL, en horas nomás de precital. de uno de los más grandes. Y, bueno, está todo preparado. Pipi bomón, te diría. Porque, la verdad, la organización ha trabajado muy a contrarreloj, pero han llegado muy bien con los tiempos. Cerca de 120 personas en total, entre ellas 60 en lo que es el armado de la estructura en situ, lo que es hierro, metal, traslado. Y 60 personas de parte, o 70 de parte de la empresa contratista, pero todo lo que es iluminación, ese no. Es increíble cómo... La fotografía, todo. Sí, sí, sí. Y trabajan increíble. Te decía, qué bárbaro, cómo están tratando de cuidar el césped. Pero, para que nos den un poquito más de detalle acerca de todo, los pormenores. Ali, no, para que cuente un poquito esto de la... Dale, dale vos. Dale vos, se escuchó. A ver si se... Ahí se corta, ahí nomás. Sergio, ¿cómo te va? Mediodía, bueno, preguntarte detalles de la organización y vemos que está todo a punto caramelo, por así decirlo. ¿Cómo te va? Hola, buen día. Gracias por venir, por acompañarnos. Sí, ya está todo prácticamente listo para recibirlo a Luis Miguel. Estamos muy contentos con una gran expectativa para la realización de este show, digamos, internacional de primer nivel. ¿A qué hora se abren las puertas del estadio? ¿A qué hora empieza a ingresar la gente? Nosotros tenemos una zona de food trucks en las calles laterales, en Sucre y en Jujuy. Esa zona se abre a partir de las 16.30, luego a las 18 se abren las puertas para el ingreso del público y 21.30 comienza el show. Por eso siempre la recomendación es que traten de venir lo más temprano posible. Entendemos que es un día laboral, pero bueno, les pedimos que si pueden ir viendo temprano, muchísimo mejor. Están claras las recomendaciones de qué cosas no hay que traer a un recital, pero está bueno siempre recordárselas a la gente. Sí, correcto. No hay que traer, digamos, elementos cortantes, punzantes, bueno, hasta diésel, para ser más específico, armas de fuego, botellas pueden traer, botellas vacías por si quieren hidratar acá adentro. Igualmente, nosotros siempre comunicamos en nuestras redes, tanto en Quality Espacio como en Quality Producciones, en el Instagram, ahí tiene toda la info de servicios que estamos dando, pero está súper detallada, así que si quieren entrar y sacarse dudas, pueden hacerlo otra vez de esas vías también y bueno, hacer alguna pregunta específica que tengan, se las van a contestar. Está en boca de todo lo que está pasando con el tema de los naranjitas y el estacionamiento y me imagino que también será una honda preocupación para ustedes en las horas previas, más allá de que están en la organización, están para lo que es adentro del espectáculo en sí. Correcto, de hecho, anteayer hubo una reunión en que intervino el gobierno de la provincia, el gobierno municipal, están al tanto de esta cuestión y pusieron toda a disposición para que esta noche la seguridad sea total y van a ayudar, de hecho, debuta también la guardia urbana que presentó el intendente al principio de esta semana para que esto no salga de control y han pedido que no se cobre más de 5.000 pesos por estacionamiento, así que bueno, van a doblar los esfuerzos para controlar y que no haya situaciones que sobrepasen ese precio. 5.000 pesos los autos, pero hay mucha gente que viene en combi porque viene del interior y ni hablar por ahí los colectivos de Mayorport. Sí, en realidad, digamos, no sé, como eso justamente es una cuestión más, digamos, colaborativa, no hay una tarifa para cada tipo de vehículo y lo ideal es que, no sean de los 5.000 pesos ni importa de qué tipo de vehículo se trate. El pronóstico del tiempo nos está diciendo que a esta hora no está lloviznando pero tiene unas ganas de llover bárbaras. ¿Qué va a pasar en caso de que, bueno, a la hora del recital a la noche esto se convierte en un, no te digo en un diluvio pero caiga agua, caiga mucha agua? Mira, nosotros venimos siguiendo el tema del clima, ya hicimos, bueno, las cruces de sal que hay que hacer para que no llueva. Teóricamente tendríamos una ventana positiva durante el recital que no llovería, o sea, si es una lluvia leve o relativamente tranquila, el recital se lleva a cabo, el show se lleva a cabo, a no ser, bueno, que hace ya una alerta de una magnitud importante y que nos obliga a suspender. Pero en principio viene todo bien, por ahora el show se hace, avisarles a todos que vengan porque el show se va a realizar. obviamente estén atentos a cualquier tipo de información, pero bueno, confiamos que el clima nos acompaña y se hace todo normalmente. Y traer como siempre piloto, lo que se pueda, porque el pronóstico avecina eso. Sí, además puede haber alguna lluvia leve que no obligue a suspender el show, pero bueno, si no se quieren mojar, obviamente por las dudas traigan sus pilotines. Desde ya, muchas gracias y esperemos que sea un éxito para ustedes, la organización y para todo Córdoba, que siempre es una gran vidriera para todos los artistas internacionales. Totalmente, gracias a ustedes por acompañarnos nuevamente y esto sí, es verdad, pone a la ciudad y a la provincia en un escalón más arriba, así que bueno, estamos muy contentos por realizar estos shows. Increíble, Chelo, es increíble como está todo muy bien organizado, ultimando detalles, moviendo por ahí alguna que otra pila hilera de sillas, pero está todo en condiciones y Sergio lo hablaba muy bien de los recaudos que tiene que tener la gente a la hora de venir, a vida cuenta de lo que indica el pronóstico de que puede haber una que otra lluvia a la hora de recitarle a la noche. gran laburo, gran laburo, Gustavo, gran laburo, la verdad, una previa espectacular con todo listo y todo preparado. Gustavo, ¿es escenario el mismo escenario que usó Tambiónica o lo cambiaron? Muy parecido. Parecido, ¿no? Muy, muy parecido, sí, sí, parece ser el mismo. Me parece que es el mismo escenario que usó Tambiónica. Se cambió, se cambió, Chelo. El de Tambiónica yo no estuve, pero tengo entendido que era una estructura mucho menor, más baja incluso, y era otra la empresa que lo armó. Es totalmente distinto, totalmente distinto. Sí, 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 pero... Ah, claro. Claro, es otro escenario, sí, sí. Mirá vos. Bueno, está bueno, está bueno. Por lo menos te digo, Chelo, eso es lo que nos contaron recién fuera de micrófono la gente de acá desde la organización, que era otra la empresa que se había encargado de instalar la escenografía para Tambiónica. Exacto. Gran laburo, gran laburo, Gusto. Te mando un abrazo grande, gran laburo, gran laburo, desde el Cancho Instituto, gran laburo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.